...de tarjetas electorales. En Colombia se han desmovilizado cerca de 57.000 personas de los grupos ilegales armados. Antioquia ha sido uno de los principales departamentos receptores de esta población. En el área metropolitana particularmente de los 5.000 excombatientes registrados, más de 1.570 han culminado exitosamente la ruta de reintegración a la vida civil. Aunque dispendioso el proceso de reintegración de excombatientes de los grupos armados ilegales a la vida civil en Medellín y el área metropolitana, ha entregado buenos resultados. En la reintegración social y económica, los desmovilizados no solo de las AUC, sino también de las FARC en la ciudad. Hoy tenemos casi 1.600 desmovilizados que están construyendo su proyecto de vida en la legalidad. Todavía hay 2.300 que están en ese proceso de reintegración, en proceso de formación académica, de formación para el trabajo. El 76% de los desmovilizados les sigue apostando a la legalidad. Antioquia ha sido uno de los principales departamentos receptores de población desmovilizada. Específicamente en el área metropolitana, hay 5.000 personas que se acogieron al proceso de reintegración socioeconómica, del total nacional que supera los 50.000 excombatientes. Acá en Medellín, en el Valle de Aburrá, y a nivel nacional, el éxito ha sido más bien desde el punto de vista de la inclusión laboral, desde la gestión laboral y las personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque el perfil del desmovilizado no es distinto al de cualquiera de nosotros. Entonces, la gran mayoría lo que quieren es conseguir un empleo, tener una remuneración quincenal mensual y salir adelante. Alrededor de 36 empresas privadas se han vinculado al proceso de reintegración a la vida civil en Antioquia, ofreciendo puestos de trabajo formal para los excombatientes. A partir de los próximos días se podrá validar la idea.